Hola mis chulas, bienvenidas a un nuevo video más. Hoy les tengo mis decoraciones navideñas, lo que yo he comprado durante estos días. Antes de ponerlas quiero mostrárselas para que ustedes vean lo que yo compré mis chulas. Y estoy emocionada porque ya quiero decorar mi árbol, porque ahora es un color nuevo que voy a meter. Y bueno, vamos a comenzar. Agárrense su agüita, su cafecito, su leche, su pan, lo que ustedes quieran. Ahorita está el tiempo muy bueno para disfrutar de un rico café y un chocolate con pan o lo que sea, lo que ustedes gusten. Pónganse cómodas y acompáñenme en este video hasta el final. Vamos a comenzar con esta cajita que tengo yo aquí mis chulas. Miren, esta cajita que tengo yo aquí, la otra vez que fuimos a desayunar. Y bueno, la voy a tener que abrir, realmente la voy a abrir. Ustedes van a ser aquí las que van a compartir porque van a ver todo lo que yo les voy a compartir. Cuando yo fui al barril quebrado, la otra vez, me gustó mucho este niño dios. O es la sagrada familia, creo. Está petadita, ¿eh? Está preciosa y me la envolvieron bien en vueltita porque son de las que se quebran. Me gustó demasiado, tenía muchas ganas de una de estas. Ay, la tengo que agarrar con cuidado porque siento que se me va a quebrar. Voy a bajar mejor la caja. Bien. ¿Qué será, qué será, qué será? Me emociono como que no sé lo que hay aquí. Estoy abriendo como si estuviera abriendo un regalo. Es que la llenaron de tape. La muchacha me la llenó de tape para que no se me fuera a quebrar. Y me la puso en esa cajita porque dice que estas venían sin caja. No sé si las tiraron o a lo mejor hacían mucho bulto. No tenían dónde ponerlas. No sé. La muchacha dijo que las habían tirado. Que no, que no tenían caja. Se me hizo muy raro, pero bueno. Aquí está, miren. Qué preciosa. Vean esto. Está divina. Está bien, bien bonita. Miren. Espero que la aprecien. Está precioso. Yo tenía muchas, muchas ganas de una así. Y que la veo. Dije, pues de aquí es algo que... No sé. Algo diferente. Algo bonito. Tiene cafecito con... Como con... Plateado. Y un poquito de dorado. Muy poquito. Pero miren. Está preciosa. Me encantó esta. Y la voy a costar porque tengo miedo que se la voy a quebrar. Tengo miedo. Que se vaya a quebrar. La voy a poner aquí en la mesa. Y... Ese mismo día... Me compré... Ah, esta la... Por si me pregunto... Por si preguntan cuánto me costó. Me costó 39 dólares. Esta. La agarré del barril quebrado. La compré pues de ahí, ¿verdad? Pues... Si les interesa, creo que todavía tienen. Porque volvimos a ir y todavía las tenían ahí. Hay veces que se acaban. Yo, este... No había visto esas. Y cuando la vi, cae. Qué preciosa. Y mi... Me compré este... Venadito, miren. En color como parece de cristal. Pero no es cristal. Es plástico duro. Y entre... Está entre cristalino con... Las... Los... ¿Cómo se dice? Los cuernitos... Dorados. Está precioso. ¿Y saben por qué me gustó? Porque yo tengo algunas cosas de cristal. Tengo también decoraciones de cristal. Tengo el ángel grandote que alumbra. Y tengo otras cosas. Un pinito también tengo. Tengo otras cositas que ya las tengo por tiempo. Y este... Me gustó mucho este venadito. Miren. Está precioso. En color... Dorado. Y si se escucha por ahí un ruido, es la lavadora. Que está lave y lave. Así que no vayan a pensar que qué se escucha es la lavadora. Ok. De este compré dos. Un chiquito y un grande. El chiquito ya no se los voy a mostrar. No lo voy a sacar de la caja porque pues obviamente es igual. Miren. Igualito. Ese. Está precioso. Me encantó. Y por aquí me fui a la Hobby Lobby. Hace... Ya tengo tiempo. Ya tengo tiempo que fui. Nomás que había guardado mis compras que hice este año. Que son las únicas que voy a hacer. No voy a hacer más. Porque sí tengo algunas, muchas cositas yo. Para decorar. Y del color que yo realmente voy a elegir esta vez. Que ustedes me ayudaron a elegirlo. Que va a ser en rojo, verde y blanco. Digo, sí. Verde, blanco y rojo. Pues es lo mismo. Este. No voy a usar mucho porque estaba segura si le metía dorado. Pero estoy como que sí. No, no sé. O sea, todavía no estoy segura si meto el dorado y quito el... Uno de los tres colores. No sé cuál. Pero estoy como que todavía no sé. Pero voy a ver. O sea, lo voy a pensar estos días para ver que... Porque no estoy segura. Porque el dorado ya lo había decorado antes. Ya lo había puesto antes. Pues miren, me agarré estos pinitos que me encantaron. Estos sí ya los compré hace como dos meses, yo creo. Cuando sacaron las compras. Luego, luego que las pusieron las de Navidad. Me gustaron demasiado. No pensé en dejarlos. Porque el año pasado los quise comprar. Y cuando yo fui, ya no había. Ya no había. Y los que estaban, estaban quebrados. Unos de la punta. Y ustedes saben, cuando uno a veces agarra las cosas en las tiendas. Hay veces que no los agarra uno con cuidado. Y uno mismo a veces hasta los quebra. Me ha pasado. O nos ha pasado a alguna de ustedes. Y este... Por eso fue la razón que... Cuando yo miré este, dije, ahora sí lo compro. También tenían el descuento. Miren, está divino. También este está precioso. Es en color doradito. Como agrisadito con dorado. Pero está bien bonito. Porque tiene un acabado bien bonito. ¿Ve? De... Dejen la... Esta cilita para acá. Tiene un acabadito bien bonito. Como de puras florecitas. Está bien precioso. Me gustó mucho. Y de este compré dos. Dos. En chiquito y en grande. Se me hicieron bien bonitos. Miren. Los pinitos. Tengo yo. Pero son... Tienen otro estilo. Y estos se me hicieron bien bonitos. Porque en realidad los puede usar uno. O pues diferente tiempo de... Del año. O sea, pues cuando vas a decorar. Obviamente en Navidad. Pero miren. Está bien bonito. Me gusta todo lo que... Todas las florecitas. Cómo brillan. Está precioso. Me encantó. Y... Por acá tengo. Dejen ver qué más tengo. Y ando con mis fachas chicas. Porque yo salí de trabajar. Y este... Y dije no. Hoy. Les voy a mostrar. Porque ya quiero decorar. Bueno, no. Ya. Pero el árbol sí. Y como... ¿Saben por qué les hice el video ya? Porque quiero decorar ya el árbol. Entonces voy a ocupar las esferas. Y quiero mostrarles el color que voy a usar para las esferas. Miren. Aquí tengo también este. Que está precioso. Este... Este venadito. Yo tengo unos venados grandes. Yo no sé si ustedes se recuerdan. El año pasado. Bueno, las tengo por tiempo. Los venados... El venado que yo tengo grande. Grandote. Es un venadito grandote. En color blanco. Como con plateado. Está precioso. Y siento que este... Si yo decoro entre blanco y plateado. Le va a ir súper bien. Así que este venado yo lo compré cuando hice las compras. Hace como dos meses que compré estos pinos. Y este... Y sí los compré el venado porque... El año pasado yo quería un blanco que fuera... Porque el blanco que yo tengo es como acostadito. Como echadito de esos venaditos que están como echados. Entonces, este... Dije, no. Yo ocupo uno que esté parado para que sea como el jueguito. Pero no había en blanco. Si yo quiero, de todas maneras puedo cambiar el color. Lo puedo pintar de blanco. Lo puedo pintar de plateado. Lo puedo dejar en este color. O revolverlo a pintar de este color. No importa. Estos... Este es material que se puede pintar. Y puede tener varios usos. Y es lo que me gusta. Porque... Si quiero decorar diferente un día que ya me fastidia de verlos de plata. Lo puedo cambiar de color. Y ahorita, por lo pronto, pues a lo mejor lo puedo usar. Si es que meto el color dorado. Este también lo agarré en descuento. Y este sí estaba en $39.99. Miren, está bien bonito. No sé si todavía hay. Ya yo tengo rato que ya no he ido a la Hobby Lobby. No sé. Porque como les digo, yo lo alcalde. Yo lo compré al principio cuando pusieron las decoraciones. Y miren. Está precioso ese venado. Y siento que le va a hacer el fuego muy perfecto a mi otro venadito. Y por acá quiero... No son muchas las compras que tengo, chicas. No son muchas, como les digo. Porque yo tengo bastante decoración. Y lo que sí tenía ganas fue solamente lo que yo ocupaba. Lo que realmente necesito. No quise exagerar en las compras este año. Porque pues yo tengo demasiadas cosas, como les digo. Esta yo las he visto en la Hobby Lobby. Oh, si alguien pregunta. Sí, sí, creo que sí les dije. De la Hobby Lobby compré los pinitos y el venado. Y este yo la compré en Tijamax, chicas. Están bien preciosas. Miren. Está bien, bien, bien bonita. Se me hizo bien, bien bonita. Está divina. Yo las vi en la Hobby Lobby. Están, pues, quieren las perlas de la Virgen. Están caritas. No sé si yo las pueda comprar porque son caras. Y dije, no. La que me gustó costaba 80. Dije, no, pues, mejor me quedo con las ganas. No quise gastar los 80. Y dije, no, no la voy a comprar. Y cuando fui un día a un mandado a la Tijamax, que la veo, dije, no, ni lo pensé. ¿Saben en cuánto la agarré esta? Y tiene, ¿y saben por qué me gusta esta? Porque tiene, este, aquí un, como un aparatito para, pues, poner, o sea, alumbra. Le pones tres pilitas, lo prendes y alumbra bien bonito, perfecto. Como que yo necesitaba una de estas. Y está bien bonita. Se me hizo bien bonita. Había de diferentes. Yo no sé si todavía hay, porque esta hace como, ¿qué? Una o dos semanas que la agarré. No estoy, no me acuerdo. Y, para las personas que estén interesadas, ¿cuánto cuesta? Costó 29 dólares. Se me hizo de muy buen precio. Lo que tiene, miren, está chulisísima. Miren, está bien bonita porque todo lo que tiene el, el material que tiene aquí es, se ve, no se ve corriente, se ve bueno. Y está bien flexible para moverse. O sea, no está tiesa. Me gusta el material que en la parte de atrás aquí. Esto que es como donde se agarra todo lo que está decorado. Porque está, se mueble, se mueve, perdón. Es como movible, bien, bien flexible para moverse. De cualquier forma que puedas, quieras decorar tú. Lo puedes hacer, lo puedes hacer hasta un arreglo. Puedes hacer una corona grandota. Miren, una malamarras y luego tiene sus lucecitas. Está preciosa, miren. Bien, bien, bien bonita. Me gustó mucho. Mucho, mucho me gustó. Y, pues, si ustedes tienen una TJ Maxx y les interesa estas, mis chulas, este, cómprenla porque sí vale la pena. Porque sí, en la Hobby Lobby están muy, muy caras. Se me hicieron muy caras. Así que yo preferí mejor irme a la TJ Maxx. No, no la, yo la verdad no iba a eso, a comprar esto. Pero ustedes van a ver cuando decore, perdón, cómo se va a ver bien bonito cuando ya esté alumbrado. Y por acá tengo esta. Estas compritas que hice debido de mostrárselas. Esta yo la compré en la segunda por $2.99. Miren qué bonita está. Esta está bien bonita. Y aquí todavía trae el precio, miren, de la segunda. Aquí, para que no vean que no es, que es mentira. $2.99. Está bien bonita. Está como con brillosita. Tiene para ponerle tres velitas. Yo la lavé bien lavadita. Así con cuidado. Le puse Clorox y todo. Y miren, no se le cayeron ni siquiera el brillito. Se ve bien bonita. Brilla bien precioso. Miren. Como para poner tres velitas y hacer un arreglo bien bonito. Y que otra cosa compré de la segunda. También este lo agarré de la segunda. Se me hizo bien bonito como un velerito. Y como hoy les digo, quiero decorar de rojo con verde. O sea, estoy como que quisiera todos los colores, pero solamente tenemos que elegir unos. Miren, chicas, este también está precioso. Está bien bonito este, miren. Este arreglito me costó por $2.99 también. Es de fierro. Miren, totalmente de fierro. Y les digo, lo lavé. Y aquí llevo un velerito. Aquí llevo un velerito bien precioso. Pues eso ya sería el gusto. Depende de la vela que quieras poner. Yo lo compré porque tengo una vela muy bonita. Que le va a ir perfecta a esta decoración. Y se va a ver elegante y muy bonita, miren. Bien, bien bonito. Como quiero, ahorita les voy a enfocar más la cámara porque no. No tengo muy buena cualidad. Y por acá tengo, mis chulas, el color que yo voy a usar para esta navidad. Por acá tengo ya el color que yo voy a usar para esta navidad. De las esferas que voy a usar. Miren. Este es el color que yo elegí este año. Ustedes saben que a mí me encanta el brillo. Me encanta lo que brilla. Me encanta lo brilloso. Me encanta el bling-bling. Me gusta que brille la casa. Que se vea bonita. Que, ¿cómo se dice? Que, no sé. Que relumbre el brillo. Me encanta cómo se ve. Y tengo cosas así como muy, ¿cómo se dice? Como muy farmacéuticas. Tengo cosas así como, no sé si dije en la correcta. Para decorar. Pero, no he querido decorar así porque a mí esto me encanta. Y bueno, las otras cosas que yo tengo son como cosas más de, como les dijera, como este tipo. Pero más café, más como de hilo. Más, ahí no tengo la palabra. No encuentro la palabra. Pero sí tengo muchas cosas de decoración. Sí se las voy a mostrar en un video para que ustedes vean. Que también tengo cosas muy bonitas como más rancheras, no sé. Más manual, con más manualidad. Este es el color que yo voy a usar, miren chicas. Para este año. Este es el color que elegí. Porque, ¿saben qué? En la Hobby Lobby se desaparecieron las verdes. Yo no sé si llegan puesto. Pero cuando yo las vi en el principio que pusieron las decoraciones, había bastantes. Y después volví ahí y dije, ay, como quiera todavía falta. Este, no les vaya a pasar lo que a mí. Yo dije, como quiera todavía falta, pues en la donde yo, la que me queda a mí cercas. La que me queda más cercas, no encontré ni una verde. No sé si ahorita ya pusieron de nuevo. Pero cuando yo fui no había. Entonces fui a otra que está, otra Hobby Lobby. Que las compré de Hobby Lobby. Fui a otra que estaba yo de cerca de donde trabajo. Y allí sí encontré. Y solamente encontré las que yo me traje. Que son como cuatro cajitas o cinco. Porque pues yo sí ocupaba. O sea, tengo que meterle de unas y de otras, de otro color. Pero encontré también las estrellitas estas. Miren, como en el mismo color. O sea, que estaban juntas. Me gustó porque encontré el color perfecto que buscaba. Y las cositas estas que también yo buscaba. Este no era exactamente el color que yo quería. Exacto, exactamente. Yo quería un verde, pero un verde no tan... Como más fuerte, más quemado. Un verde bonito. Pero no encontré. O sea, que las tuve que agarrar estas. Y en Walmart miré, pero no eran suficientes. El verde que yo quería las miré. Pero no tenían suficientes cajas. O sea, que dije, ¿para qué? ¿Para qué voy a agarrar el verde que no... Que sí quiero, pero no son suficientes. Así que decidí. Y mejor me quedé con estas. Pero están preciosas. Me gustan sombrillositas. ¿Siren? Y también estas. Que también me gusta ponerles siempre a mis árboles. Cuando decoro yo de Navidad, siempre me gusta ponerles... Este, algo diferente a lo que es la esfera. Ponerles también un poquito detalle. Ya sea, este... Como... Así pues decoraciones pequeñas. Que no sean tan bromosas, así. Para que no pierda el estilo de lo que es la esfera. Y no le robe tanto el... O sea, yo me enfoco como en cosas así diferentes. Pero sí le meto también como... Como nochebuenas o así, cosas así. Pues creo que es todo, mis chulas. Esta vez no compré tantas decoraciones. No fueron tantas. Para mí no fueron porque les digo, tengo demasiadas. Pero sí quise mostrarles. Y otra vez voy a mostrar. Gracias. Gracias. Bueno, mis chulas. Espero hayan disfrutado de este lindo video. No olviden compartir, comentar, suscribirse. Activar su campanita para que les lleguen las notificaciones. Y esperen el video navideño, mis chulas. Estoy emocionada. Y gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video. Que tengan una feliz tarde. Adiós.